¿Listo? Entonces vamos a iniciar con productos notables, ¿vale? Listo, coloquemos ahí productos notables. ¿Cuáles son los productos notables? ¿A quién querés me recuerde por ahí cuáles son los productos notables? ¿Nadie? Dios mío, ¿pero por qué se les olvidó tan rápido? No se les puede olvidar. Los productos notables, el primero se llama cuadrado de la suma de dos cantidades. Cuadrado de la suma de dos cantidades. Eso me quiere decir que yo tengo, por ejemplo, A más B al cuadrado. ¿Sí? Cuando yo tengo A más B al cuadrado, eso me quiere decir que yo tengo A más B, por A más B. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir este A al cuadrado. Que yo tengo dos veces lo que se encuentra acá. ¿Qué debo hacer acá? Multiplicar este por este, este por este, este por este y este por este. ¿Sí? Debo multiplicar todo por todo. A por A. A al cuadrado. ¿Cierto? A por B. A al cuadrado. A al cuadrado. B por A. B. A B. Y B por B. B al cuadrado. B al cuadrado. Es decir, que esto me queda A al cuadrado más dos veces AB más B al cuadrado. Y esa es la solución. ¿Difícil? ¿No es cierto? Esto está complicado. Ese es el primero. ¿Sí? Ese es el primer. Ese es el primer producto notable. El segundo me dicen que es el cuadrado, pero ya no de la suma, sino de la diferencia de esos cuadrados. Ejemplo. Tengo aquí A más B, pero entonces aquí ya tengo A menos B al cuadrado. Este es positivo, este es negativo. ¿Qué hago? Lo mismo. A menos B por A menos B. ¿Qué hago acá? Multiplico A por A, A por B, B por A, B por B. Entonces, ¿qué me queda? A por A al cuadrado. ¿Cierto? A por menos B, menos AB, menos B por A, menos AB, y menos B por menos B, más B al cuadrado. Esto que me queda, A al cuadrado, menos 2AB, más B al cuadrado. Y aquí ya tengo dos productos notables. El del cuadrado de la suma de dos cantidades y el del cuadrado de la resta de dos cantidades. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna? ¿Seguro? Sí. Sí. Bueno. ¿Ustedes deciden si lo copian? Sí. O... Bueno, igual yo que se los voy a borrar, ¿eh? Listo. El siguiente es un cubo de... Así se llama cubo de vino. ¿Y ese qué me dice? Me dice que voy a tener A más B, pero ya no al cuadrado, sino al cubo. Cuando está en cubo, eso me quiere decir que son tres veces esto mismo. Es decir, yo tengo A más B por A más B por A más B. ¿Sí? ¿Qué le voy a hacer? Voy a solucionar primero mis dos paréntesis y la solución de esos dos lo voy a hacer con el tercer paréntesis. Entonces, ¿qué me queda? A por A, A por B, B por A, B por B. Me quedaría A al cuadrado más AB más AB más B al cuadrado. ¿Sí? ¿Y eso qué me da? Me da A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Esa es la solución de mis dos primeros paréntesis. Ahora voy a hacerla con mi tercer paréntesis. Y vuelvo a hacer lo mismo. Multiplico este por este, 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 y este por este. Todo junto. Comencemos. A al cuadrado por A. A a la tres. Muy bien. A a la tres. Más A al cuadrado por B. A al cuadrado por B. Muy bien. 2AB por A. 2AB por B 2AB al cuadrado B al cuadrado por A AB al cuadrado y B al cuadrado por B B al cuadrado ¿Sí? ¿Ya qué hice? Lo que hice fue multiplicar lo que me había dado con mis nuevos paréntesis Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Voy a sumar los que se me parezcan ¿Cuáles se les parecen? Este y este se parecen, ¿cierto? Sí Este y este también se parecen Entonces me queda ahí A al cubo más 3A al cuadrado B más 3AB al cuadrado más B a la 3 Y esa sería la respuesta del cubo de vino ¿Dudas está ahí? ¿Seguro? Bueno, las dudas se van ¿Se van qué? No, y no los sonidos no los hacen sino que es cuando yo estoy en la práctica ¿Sí? Entonces digamos que que ahí yo ya tengo voy a tener una de las dudas ¿Puedo volver a su casa? ¿No? Ok, listo Estos serían los 3 productos notables que estaríamos viendo en este momento cuadrado de la suma de dos cantidades cuadrado de la resta voy a colocar acá el título de este cuadrado de la resta de dos cantidades y el cubo de vino ¿Está? El cubo de vino Listo Vamos entonces a mirar cocientes notables El primer cociente notable que vamos a ver se llama cociente de la diferencia de dos cuadrados cociente de la diferencia de dos cuadrados Cuando hablamos de cociente hablamos de una división ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a dividir ¿Qué vamos a dividir? al cuadrado menos que al cuadrado dividido a más b ¿Sí? Entonces digamos que acá es muy sencillo porque lo que yo puedo hacer es que o puedo hacer la división ¿Cierto? De esta manera a menos b al cuadrado dividido a más b ¿Qué aquí? ¿Cómo me quedaría? Creo que ahí es a al cuadrado en la primera ¡Ay sí! Muchas gracias ¿Cómo me quedaría esa división? ¿Cuántas veces me cabe a en a al cuadrado? una a porque uno por a es a a dos o sea te cabe a a por b b no voy a colocarlo un poquito más para allá a cierto a por b a b lo coloco acá y a por a a por a al cuadrado y resto aquí me da cero aquí vamos a menos b al cuadrado ¿Cierto? y aquí menos a b ¿Sí? ¿Cuántas veces cabe? ¿Cuántas veces cabe? aquí aquí esto perdón voy a borrar esto que tenemos acá lo vamos lo tenemos que lo tenemos que organizar ¿Listo? ¿Qué quiere decir organizar? que siempre vamos a colocar el que esté al cuadrado a lo último ¿Sí? Entonces acá me quedaría a b perdón menos menos b al cuadrado ¿Cuántas veces cabe a en ab? No menos b porque es a por b pues ab y b por b me da b al cuadrado menos menos b por a me da ab menos y lo resto y esto me da cero y esto me da cero es decir que la solución es a menos b ¿Sí? También puedo hacerlo de una forma muy sencilla ¿Sí? Ya hice la forma compleja ¿Qué puedo hacer yo ahí? Recuerden que por propiedades de la potenciación yo le resto entonces aquí tiene dos y aquí tiene uno ¿Dos menos uno? ¿Dos menos uno? Uno o sea que me queda a uno me queda b y menos por más menos por eso me queda a menos esta es la compleja la sencilla de la que le acabo de decir restamos los las potencias de cada uno y pues colocamos el resultado lo puedo hacer de la manera que quiera yo le indico que es mejor hacerlo de la manera compleja desde ya porque cuando lleguemos a dirección sintética pues si no lo hemos practicado no lo vamos a poder hacer ¿Listo? por lo menos un ejercicio que lo haga con la compleja el resto lo puede hacer con la otra ese es el primer cociente notable ahora el siguiente cociente notable me dice que es el cociente de la suma o diferencia de los cubos entonces me dice que es a al cubo más b al cubo sobre a a más b vamos a hacerlo a al cubo más b al cubo dividido a más b ¿cuántas veces cabe a en a al cubo? a en a al cubo a 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 al cuadernado por a al cubo y realizo una resta esto se va esto que está acá me queda de primera recuérdenlo más b a la tres ¿cuántas veces me cabe a en a al cuadrado b? a a b ¿cuánto? a muy bien sí señores a b ¿sí? a b por b a b al cuadrado lo coloco aquí a la y menos a b por a menos a al cuadrado b menos cierro esto este que está acá me queda a b al cuadrado más b a la tres ¿cuántas veces cabe a b al cuadrado en a? b al cuadrado no así me tiro b b al cuadrado ¿cierto? y aquí sería una sub b al cuadrado por b ¿cuánto? b a la tres y b al cuadrado por a a b al cuadrado esto lo resto y me da cero y c es decir que este que está acá es la solución este que está acá si ya lo podemos hacer como este ¿por qué no nos va a dar? miren si le restamos únicamente me daría a a la dos más b a la dos y este entonces no lo podemos hacer igual solamente cuando lo tenemos al cuadrado lo podemos restar con potencias pero cuando lo tenemos al cubo si debemos dividir y eso sería el segundo producto no se asusten que no es difícil tranquilos con la práctica ya vamos ya vamos haciéndolo más fácil ¿quién serían los cocientes notables que tenemos? fácil difícil complicado difícil difícil no 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 digan eso que lo que les digo en la práctica lo voy a ver mucho más sencillo ¿puedo mostrar acá este pedacito? sí ok estos serían los dos únicos cocientes notables que vamos a ver cuando tenemos al cuadrado cuando tenemos al cubo lo que nos digamos que o lo que se encuentra en la guía es productos notables cocientes notables y casos de factorización uno dos y tres esos son los más sencillos ¿no? el caso número uno ¿qué es? muy bien tengo x al cuadrado más dos x menos x al cubo ¿quién me dice cuál es el factor común de acá? x ¿factor común de quién? de x más dos menos x al cuadrado perfecto muy bien ¿difícil? no listo ahora por ejemplo tengo tres x al cubo más nueve x a la dos menos doce x ¿quién me dice cuál es el factor común de acá? tres x tres x ojo porque también tiene número ¿no? factor común de quién? x al cuadrado más seis x menos menos cuatro 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 si la x ya porque la x la tengo ni a una la finaste eso se llama factor común tengo puedo sacar el factor común ojo si por ejemplo aquí fuera doce ya no puedo sacar factor común de x sino solamente de tres porque son factores pero del número más no de la variable entonces hay que tener mucho cuidado con eso listo segundo caso de factorización ¿cuál es? el número de ¿cuál? factor común es este factor común por acrupación del término entonces a x más b x más a y más b y ¿listo? ¿cómo lo podemos acupar? por acrupación ok entonces podemos decir factor común de pie de los c de los c ok entonces digamos factor común de x ¿quién sería? a más b ¿cierto? y factor común de y sería a más b ¿cierto? sí es decir que x más y por este lado más a más b estos son los factores estos que saben son los factores son los factores comunes que hay dentro del ejercicio ¿sí? entonces digamos que se parece mucho a este primer caso se parece mucho pero lo hacemos por grupitos lo hacemos por grupos vamos vamos a hacer acá vamos a hacer acá listo listo ¿cómo me quedaré? dos x y los y ok pero y hay que tener tres x perfecto tres x factor de quién? de uno más tres ¿cierto? ¿sí? sí o aquí simplemente ¿qué hago? lo sumo este con este me quedaría ¿cuánto? 12 x y este con este me quedaría ¿cuánto? 20 y 20 ¿listo? y este se ha mostrado tienes que sacar este factor ¿por qué pasa? ¿difícil? ¿está complicado? sí bueno y el último caso que es muy sencillo que ya lo ya lo vimos anteriormente que es el trinomio cuadrado perfecto ¿no? y este trinomio cuadrado perfecto así que tiene que quedar claro porque ustedes lo van a utilizar ¿sí? ¿podemos la resulta que está aquí aquí me quedan dos ¿cuál es el el factor de m al cuadrado más dos m más uno m ¿qué es lo primero que debo sacar? ¿qué es lo primero que debo hacer? ¿qué debo sacar? parece que son dos parentes ¿m? me quedaría m y me quedaría m ¿cierto? ¿por qué? porque m por m sacar la raíz y sacar ¿qué? las raíces del primero ¿cuáles son? m y uno un número que sumado me de ¿qué? dos y que multiplicado me de uno ¿vale? uno y uno uno por uno 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 más uno dos más y más es decir que esto es m más uno elevado al cuadrado nuevamente saco la letra que siempre va a estar al cuadrado m y m y voy a buscar dos números que multiplicados me den este último y que sumado o restado me den el de la mitad de esa manera desarrollo el trinamen al cuadrado perfecto que estamos en el de la mitad de esta manera porque on inclusive ams las dem sociedades nos Gracias.